Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al programa Puerta del Fin de Semana. ¿Cómo andamos? Bienvenidos a Vivo el Jueves. ¿Sí puede llegar, Pula? Con ustedes, sus presentadores. ¡Ajá! Son insalubables en realidad. ¿Cómo les va, querida familia en casa? Les decimos muy buenas noches desde la pantalla de Next Televisión. Un jueves más que nos encontramos para compartir una horita plena aquí en Vivo el jueves. Mirá, ya estamos estrenando manitas, ¿no? Estamos estrenando manito hoy. ¿Cómo andamos, Rigotti? ¿Bien? Vamos a saludar al... Muy bien, así. Me gusta, me alegra. Vamos a saludar al resto de la hinchada. ¿Cómo andamos, Claudio? El jueves más que nos vemos en Vivo era without Jopo, sería, ¿no? Sí. Hablábamos fuera de cámara, bueno, que el Jopo con el frío también tiende chic. Es más, es como la nota del otro día. Sí, sí, como la que vimos el otro día, los efectos de la vacuna, que todavía no la tengo. No sé qué. César Chino Dionisio, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, querido? Feliz jueves para usted. Muchas gracias. Jopo con restricciones sería en ese caso, ¿no? Bueno, acá estamos con mucho frío. Realmente una semana particular la que nos ha tocado vivir aquí en Córdoba, bueno, con la caída de la nieve, que me parece que ha sido uno de los temas de la semana, ¿no? Qué lindo, ahí vamos a estar charlando de eso. Qué lindo. ¿Disfrutaron la nieve en casa vos, Pablito? Hiciste un muñeco. ¿Disfrutaste con Nina? No se puede decir nada en este programa, ¿están últimamente? Hay doble lectura para todos. Como decía. Bueno, vamos a hablar un poquito del invitado que tenemos hoy. ¿Cómo generamos un poco de expectativa de él? Tenemos un invitadazo. ¿Cómo decimos? Está, sí, muy esperado por varios y especialmente por el vikingo. El otro lado lo estaba esperando. El vikingo se quiere sacar dudas, ¿no, vikingo? ¿Te querés sacar dudas por ahí? ¿Tenés manito o ponés algún simbolito por ahí para ver? ¿Te querés sacar dudas? Estaba entusiasmado cuando se enteró que venías. Ahora no achiquemos, no arruguemos, mira, ahora no quiere hablar. Ya vamos a aclarar la situación. Bueno, ha sido de todo. Sí, polifacético. Ha estado con todo el mundo. Tiene varias profesiones. Últimamente más conocido por una en particular, pero... Sí, hace bastante ruido por su profesión principal, sería, y la actual. Porque en el pasado ha tenido otras profesiones, como decían, y tiene mucho para contar. Cualquier tema que tires, es más, acá en el escritorio, ahí aparece una imagen que también la va a tener que explicar. No, no, pero eso después... ¿Qué es? ¿Qué? ¿Es como un canario? ¿Qué es? ¿Un canario eso? Sí. Pero no está vivo, diría la Susana. No está vivo, no, no, no está vivo. No, 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 no. Bueno, sí, y todo esto tiene que ver con el invitado de hoy. Tenemos un quilombo acá arriba del escritorio, en el medio está Lulú. Ella infantil. Ya no le dimos bola, viste. La liberaron. La traducción es esto, no sé, ¿qué es esto? Es un material. ¿Qué es esto? No te hagas, pendejo, si conocés, me eches, queso del DVD para adelante, vos. Y no sé cuánto dice que tiene, no tengo yo. ¿Escuchabas Magazine vos o no? Conociste los Magazine, no te hagas, boludo. Eso lo conociste vos. ¿Vos conociste los Magazine? No, claro. Son todos de Britney Spears por adelante. Bueno, gente, tenemos esto esta semana. ¿Con motivo de qué? Se lee ahí, lo tengo. Sí. De Tucumán a la Falda te regala, tenemos voucher con motivo del Día del Padre este domingo. Vamos a estar regalando esto. Y aquí, mis colegas, compañeros, barra amigos, les van a contar cómo tienen que hacer para participar en este concurso. ¿Cómo hacemos, Claudio? Así es, a través de las redes sociales. Bueno, les habíamos anticipado que en estos días íbamos a tener sorpresas en las redes. En este caso, para el Día del Padre, van a tener que cumplir algunos requisitos para participar de este sorteo. Que es muy fácil porque es lo que hacemos en las redes habitualmente, lo que nos piden para participar. Claro, ¿y cómo es eso? A ver, nos cuentan. Hay que ingresar, bueno, a nuestras redes sociales, tanto a Instagram como a Facebook. Ahí van a ir a la publicación. Van a tener que dejar su me gusta en cada uno de ellos. Ahí está saliendo en pantalla cómo nos encuentran, por ejemplo, en Instagram, arroba vivo el jueves, vivo el jueves también en Face. Van a tener que etiquetar dos amigos, ¿no? Dos amigos, así es. O sea, seguirnos y etiquetar a dos amigos, sería así. Van a estar las condiciones publicadas también, seguirnos, seguirnos en la fanpage, en Instagram, etiquetar a dos amigos y, por supuesto, darle me gusta a la publicación. Y bueno, si quieren hacer un comentario, está todo bien también. Es un regalazo, ¿eh? Es un regalazo de cosas muy, muy ricas que nos está regalando. Arroba vivo el jueves, entonces, buscanos en las redes Instagram, Facebook y estás participando. No te lo pierdas, esta semanita jugamos para los papis y después vamos a tener más sorteos, más regalos y demás. Gente, esta semana, además de la nieve que es tan linda, tan blanca y tan pura, ¿de qué hablamos? Bueno, parece que hay dos temas salientes, ¿no? Uno, bueno, tiene que ver con lo que ha anunciado el intendente de la falda, Javier Díaz Mínger, después de lo que fue el escándalo de la fiesta clandestina, con la participación de los empleados municipales. Que, bueno, tuvo respuesta oficial, ¿no? Y que, de alguna manera, también trajo cierta repercusión de parte de la sociedad. Sí, yo creo también que por ahí queda la sensación de como una especie de demora, ¿no? Pero bueno, o sea, banco que se haya tomado la responsabilidad de, por lo menos, expresar el punto de vista oficial sobre esta situación, que cada vez se tiene más involucrado. Ahora son seis, los municipales. Decís que llegó tarde. Para mí llegó tarde, pero era necesario, o sea. Ahora pregunto, ¿fueron seis o hubo alguno más y no se conoció? Porque eso también queda en tela de juicio, ¿no? A ver si no hubo alguno más participando de esa fiesta. Bueno, extraoficialmente y de buena fuente sabemos que hubo alrededor de 20 personas, ¿sí? Entre los cuales no sabemos si hubo más municipales. Claro, el intendente habló, aclaró de que algunos de ellos, inclusive, no eran de la falda y que no estaban vinculados al municipio. Pero bueno, queda la duda, ¿no? De saber si por ahí no hubo alguna otra persona más vinculada a la actividad pública. Lo que sí dejó este mensaje oficial del intendente, la sensación de que por lo menos se le ha dado la importancia que tenía el hecho, ¿no? Claro. Hablar de sanción ejemplificadora con lo que serían suspensiones. Y que ya están separados de sus puestos, ¿no? Y que están separados de sus puestos en la propia palabra del intendente Javier Díaz Mínger. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa. Por lo menos ha habido mensaje oficial que era lo que estábamos reclamando después de 10 días, pero... ¿Crees que puede haber capítulo nuevo? A mí me parece que está, no, el que zafó. El que zafó, zafó. Puri ya quedó fuera. Por ahora. Por ahora, bueno, pero a ver, según mi lectura, y Claudio, vos estuviste conmigo, a ver si interpretás lo mismo, no estamos dentro de la ley, vos decís que por ahora, pero me parece que no nos van a incluir en la ley, me parece que podemos entrar por la ventana. Para mí, esto es como cuando van todos en el bondi, viste, en otros países y afuera tenés para colgarte. Me parece que nosotros podemos ir colgaditos. Claro. Hasta ahora. Lo que más duda... Hay que hacer todo un procedimiento. Lo que más duda genera, por ahí para el que no está tan al tanto, es lo que habló el interventor de Nargaz, Alarcón, respecto de incluir a Punilla Sur como parte de lo que sería la zona fría. De hecho, dicen que en la presentación que se hizo en la comisión, bueno, se hablaba de... Se mostró, mejor dicho, imágenes de lo que fue la nevada del día de ayer, de alguna manera como tratando de mostrar que en Punilla también hace frío, por cierto. Ahora, ¿a qué se denomina sur de Punilla? Es lo que genera más inquietud porque no hay una aclaración real de cuál sería la localidad de beneficiar, ¿no? Bueno, hay que confiar en nuestro representante, en este caso Carlos Caserio. Supongo que ya estará gestionando esta inclusión. Y te sumo una cosa más, digo, Punilla Sur, al lado de Punilla Centro o Punilla Norte, digo, el clima es el mismo, ¿no? No cambia nada, absolutamente nada. Por eso también llama la atención de que se haya hecho esa separación de zonas dentro del propio departamento. ¿Y qué me querés decir con Punilla Sur? ¿Me querés decir que por ahí la gente interprete que va para Carlos Paz y nada más? Pareciera. Da la sensación de que se apuntó a eso, ¿no? Lindo quilombo, ser marías. Sí, imagínate. Porque volvemos a eso. Ahí hay una cuestión que si lo tomamos de lo climatológico es igual para cualquiera de esas localidades, la del norte, la del centro y la del sur. Me parece que por ahí lo que se busca es un impacto en cuanto a la cantidad de gente que vive en Villa Carlos Paz, que me parece que por ahí apuntaron cuando se habló de Punilla Sur sin mencionar a Villa Carlos Paz, ¿no? Bueno, es increíble que esté incluido Córdoba Capital y nosotros que tenemos que 3, 4 grados menos que ellos, a veces tenemos helada, tenemos nieve y ellos no lo tienen, nosotros no estemos incluidos, ¿no? Pero bueno, aparentemente el legislador departamental, Miguel Maldonado, en las últimas horas nos dijo que, bueno, un poco que quede en manos de Carlos Casero. ¿Ahora por qué? Porque por diputados a paso, esto se aprobó. Lo único que se puede hacer es del lado del Senado, se puede hacer alguna cosita más, pero no sé qué tanto, ¿eh? No sé qué tanto. Y caliente con Montoto, el legislador Maldonado. Mañana lo van a poder ver en Informe 4 a la entrevista. No lo nombra, pero habla de él, indudablemente, ¿no? Bueno. Por las declaraciones que habría hecho, había hecho ya el intendente, que también estaba enojojado con Carlos Casero, en esta especie de guerra que hay, ¿no? Entre una facción peruanista y la otra. Sí, sí, que ya lo mencionamos al pasar el otro día. Bueno, declaraciones que teníamos exclusivamente acá, porque Montoto la había hablado en Ex Televisión en Informe 4. Chicos, nos vamos, anticipamos que ya viene la pausa y ya tenemos a nuestro invitado, pero como siempre, ¿eh? Como siempre. Vamos a sondear cómo se encuentra nuestro invitado allí en los pasillos, así detrás hay un salón especial donde lo maquillan, lo preparan, pero se viene hasta la puerta para asomar la carita de cómo se siente en este momento. A ver si nuestro invitado está en serio. Mirá, está inmediatamente ahí. Mirá cómo está. Venimos con todo. Es invitado que viene después de la pausa. Pero como siempre tenemos saluditos, la gente que en la calle, estos son saluditos de la calle. Después, sobre el final, tienen los saluditos que consiguen estos muchachos, de los cuales a veces aparece algún misterioso. Tenés que estar muy atento porque algunos mensajes son, no sé, tienen otro mensaje oculto. Sería así, ¿no? Nos vamos con los saluditos de la calle. Pausa y ya venimos con nuestro invitado. Yo vivo el jueves. Me gustó tanto ese programa que estoy esperando que me invites, Daniel. ¿Viste el programa el jueves, Kilín? No. Es buenísimo el programa. Muy bueno. No, no, no puedo salir de aquí. ¿Qué? Sí, lo conozco. Sí, sí, sí. Lo he sentido nombrar. Sí, claro que sí. Estamos acá presentes viéndolos a ustedes. Hermoso y excelente programa. Decirle al chino que me pague lo que me den. No, no lo conozco, Dani. Para ir con mi guitarra y cartel de flores. Yo vivo el jueves. Estamos buscando el hikingo. ¿Qué tal le vamos a ver este jueves y a vos te invito? Nos estamos viendo. Perfecto. En vivo el jueves también te acompaña Black Pixel. Black Pixel Impresiones. Diseño gráfico. Cartelería. Impresión de planos. Impresiones fotográficas. Trabajá con quienes saben, con capacidad y trayectoria. Años de experiencia. Black Pixel Impresiones. 9 de julio, esquina Argentina, La Falda. www.blackpixelimpresiones.com.ar Maderas Dieminger te propone desde Huerta Grande. Maderas en general. Revestimientos, machimbres, tirantes, todo para techo. También trabajos especiales para artesanos. Maderas Dieminger. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Dante Alighieri, 285 Huerta Grande. Dieminger maderas arroba hotmail.com. Salud. Vamos. Salud y más a sabadur. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y claro, ahí me dieron dos. Preguntaba si vos habías nacido, sos nacido acá en La Falda. Yo vine a los tres años. O sea que yo me considero nacido, claro, muy chiquitito. ¿Cómo fue después? Anduviste incluso en el exterior, ¿no? Y después, a los veintipico de años, me fui de La Falda y no volví más hasta casi 45, tendría, no me acuerdo, que vine por una historia de amor, algo que siempre llegó mi vida. Mirá qué lindo. Bueno, pero en el medio de eso, algo feo, porque vos confesaste a estas cámaras de Next Edition. Sí, por primera vez. Por primera vez lo dijiste, hoy lo vas a repetir en este programa, que la gente creyó que vos te fuiste a otro país por algunas cuestiones, por una beca y demás, pero vos estabas exiliado. Exacto, sí, sí. Y yo fui exiliado tardío, porque lo que me perjudica, yo traté firmemente, eso de gaucho no es casual, yo amo a mi país, traté hasta el último momento de no irme, a pesar de todas esas experiencias feas que tenía, yo digo, yo voy a seguir estudiando. Ojo, en aquellos años tampoco se sabía lo que estaba pasando. Todos creíamos, el desaparecido creíamos que estaba en una cárcel, que iba a aparecer, nadie sabía la magnitud de la represión tremenda y totalmente injusta. Injusta, ¿por qué lo digo? Porque más allá de que había una especie de guerra, indudablemente entre organizaciones revolucionarias o subversivas, según el lado donde se lo mire, más allá de eso, cayeron muchísimos, gente absolutamente inocente, cuya única culpa en aquellos tiempos era ser como ustedes, chicos jóvenes. Ni hablar de los que, a nadie se le iba a ocurrir usar barba, porque era un delito de lesa humanidad, una cosa espantosa. La dictadura fue muy fuerte, muy fea, ni hablar de los niños desaparecidos, Sí, 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 tiene muchas consecuencias. Ni hablar de los que tiraban de los aviones, cosas realmente dignas de una, mucho más que los nazis. Yo en algunas cosas creo que nuestros dictadores llegaron más allá de lo que llegó Hitler y sus atláteres. Guau, me quedo con esa frase, ¿no? En toda esa vuelta que has realizado, habiendo estado también mucho tiempo en Buenos Aires, vos recién dijiste antes de comenzar el programa, si hubiera podido elegir quizá, hoy viéndolo, en la actualidad, me hubiera gustado vivir toda la vida acá, en la Sierra de Córdoba. ¿Por qué? Sí, porque amo, amo este lugar. La falda para mí. Yo me acuerdo la emoción, las primeras veces que volví, porque durante un tiempo estuve en Buenos Aires, no venía la falda. Supongo que es porque me daba un cierto dolor y supongo por un poco de miedo, que es el que hizo lo que confesé. ¿Por qué lo confieso por primera vez? Bueno, porque la falda es muy... Hay mucha gente acá con ideas de derechas, como dicen los españoles, ¿no? Y que uno habla de estas cosas y uno es un comunista. Entonces yo lo oculté. Porque no quería pelearme con nadie en esas discusiones. Bueno, discúlpame, discúlpame. Ahí te vamos a dar parte de la razón debido a algo que nos contaste, lo volviste a decir hoy fuera de cámara antes de empezar el programa, porque a raíz de la nota que hiciste con Next Televisión, Informe 4, te han gritado cosas en la calle. Alguna, amigo, una compañera del colegio secundario me dice totalmente en desacuerdo con todo lo que dijiste ahí. Le digo, ¿por qué en desacuerdo? Le digo, sí. Es pasado, era una época donde... La vez pasada veía en el diario La Voz del Interior, ¿no? Sale, se ha hecho un vacunatorio en el Sheraton Hotel de Córdoba porque está como abandonado ahora. Entonces hicieron... Y yo digo, mirá, de alguna forma cumplieron el sueño que teníamos los jóvenes de aquellos tiempos que cantábamos en las marchas Ya van a ver, ya van a ver el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Era como que queríamos cambiar el mundo. Víctor, ¿y vos ves ahora que se sigue manteniendo ese perfil de derecha de la ciudad? ¿Ves que está evolucionando? ¿Que ha habido algunos cambios? Y se mantiene, sí, se mantiene. El otro día escucharon una mesa un bar, pasaban estos pibitos con las remeras de los Ramones, el gorrito, ¿viste? Y uno le dice al otro dueños de locales de la Avenida Edén. Le dice al otro mirá, estos negros acá no venían nunca a la Avenida Edén antes, ¿no? Como diciendo ahora los tiempos han cambiado. ¡Oh! Y son cosas tristes. ¿Colección de frases y momentos que vamos a tener en este programa chino? Sin lugar a dudas, sí. ¿Vos sabés que el otro día también cuando recibíamos a Mora como invitada acá en el programa, también ella tuvo una historia y la contaba, ¿no? Con un local de ropa donde también ella sintió ese mismo tema de la discriminación. Me parece que también ese es otro punto, ¿no? Donde de repente la sociedad está muy cerrada en algunas cuestiones que hoy por hoy, digamos, a nivel global han cambiado y mucho. Totalmente. Mora que es una maravillosa persona que yo conozco que reivindica su sexualidad y que no debía importarle nada a nadie. Nunca. La sexualidad es algo tan íntimo. Mientras no perturbe a nadie, se tendría que haber dejado que la gente lo viviera y no hubo una época. A mí me gritó un sargento en el sacrosanto recinto de la Universidad de Córdoba me grita ¡Usted! Un susto mío, imagínense. Y me doy vuelta y me dice ¡Sáquese el pullover de arriba del hombro! Yo llevaba el pullover puesto. Vaya a saber qué concepción moral tenía el muchacho este de que el pullover ese era una cosa como desenfadada. ¡Llévenlo en la mano! Me dijo. Y así, a los gritos. Miró vos. Tenemos para hablar con Víctor tengo millones de preguntas en la cabeza a ustedes les debe pasar lo mismo. Tenemos porque para contar bueno, ya dijimos fue gaucho estuvo con el matrimonio Kirchner ya lo contó también en Informe 4 estuvo con todas personalidades estuvo su programa de radio en Pinamar escribió libros artículos algunas cosas que vamos a tirar sobre el final a ver si nos responde algunas preguntas también y algunas cosas ligadas al deporte pero todo después de la pausa de los bloopers y la pausa tenemos bloopers de nuevo me parece que he caído yo por lo que vi ahí en la previa los muchachos estaban pobres de bloopers y bueno ¿quién cae? el negro bueno, nos vamos a compartir algunos bloopers ya venimos estamos con Víctor Labaño a quien le agradecemos que esté con nosotros en vivo el jueves tenemos mucho para hablar en el próximo bloque no se vayan bloopers, pausa y venimos bajate el barbicón nada te tendrías que haber dicho ¿soy Bogotá? sí hola soy Bogotá de la Casa de Papel y les mando un saludo grande a todos los chicos de Viva el jueves señores esto es yo la foto va a dar la vuelta al mundo rosa mirá ese cómo va culiado me estoy cagando de frío pero pará entonces ahí sale la falda todo o nos vamos más allá concha concha vamos ¿qué día es hoy? miércoles miércoles foto emblemática en la falda con nieve ¿cuál es? en el Hotel Eden en el Hotel Eden mirá lo que es esto mirá lo que es esto impactante ¿no? bien si vos hace contraste vamos a hacer contraste acá también no te vayas hay mucho más en vivo el jueves 20 ways to see the world hace 790 mil años descubrimos el fuego hoy todavía hay cavernícolas que provocan incendios Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales no realices quemas agrícolas no quemes basura no hagas asado en espacios sin habilitación no seas cavernícola no seas el culpable si ves un foco activo llama al 0800-888-38346 es para vos un lugar preparado para disfrutar en cualquier momento del día es Lupe Food and Drinks Avenida Yvende 515 La Falda Sierras de Córdoba Seguimos con más Vivo el Jueves Bueno viste lo de la cámara que pedimos siempre para los cortes lo vamos a tener que tener porque en realidad nos perdimos hasta el chiste pero después al final si tenemos tiempo nos pedimos que cuente el chiste del tema del asado Seguimos Víctor Lavaño en vivo el jueves más preguntas me parece que este bloque tenemos que ocuparnos de todo lo que ha hecho y todo lo que fue ¿no? estuvo hasta ligado en casos nacionales muy importantes fuera de casos grandes en Córdoba por ejemplo el caso Bloomberg también estuviste ahí tuviste una interacción cercana Víctor Ah si ese fue muy ahí discutí con un periodista un periodista joven porteño viste que los porteños a veces son atrevidos con nosotros los serranos ¿no? nos tratan yo a veces escucho a algunos que dicen ah que lindo el pueblito que lindo el pueblito viste y uno se enoja somos una ciudad tampoco somos pero bueno este y un periodista se está todos de casualidad como se han dado muchísimas cosas en mi vida me llama una chica y me dice doctor doctor ahí en la calle me quieren meter prisa ¿cómo? una chica jovencita esto es para que la gente se ubique en pleno movimiento del caso Bloomberg cuando se descubre el oso peralte en la ciudad de la falda claro y había y venían detrás de ella unos grandotes que eran después me enteré de la policía aeronáutica viste bien y le digo no no venga acá los miro a los tipos me dijeron paren un poco la entro en un bar acá de la avenida de Edén a la chica espérame acá salgo para enfrentarme a los grandotes y los grandotes me explican dice no somos de la policía la jueza está constituida en la municipalidad de acá a su público despacho y la vamos a llevar a ella como testigo bueno pero no es forma viste de llevarla y a todo esto se empiezan a juntar periodistas de todo el país que habían venido porque lo habían metido preso querían saber qué pasaba ahí claro y entonces yo empiezo a decirles que hay que proteger el ciudadano necesita protección esta es una manera totalmente prepotente de llevar arreada a un testigo no es así citenlo va a venir pero no voy a permitir que de acá se la lleven ustedes yo díganle a la jueza la voy a llevar personalmente y bueno los tipos se van pero los periodistas me empiezan a yo no sabía nada de casualidad que sabía que lo habían metido preso a los operaltas al cual le llevábamos todos creo que le llevábamos los autos a la vara ahí a un lavadero Victor ¿sos selectivo a la hora de elegir los casos o a las personas a quien tenés que defender? a veces muy rara vez he renunciado yo digo monstruos a mí no los defiendo pero ¿por qué? yo creo que la obligación también es defender a los monstruos pero no me sale la defensa me sale muy débil entonces si yo veo que tiene algún viso de disminución la gente mata pero a veces tiene no digo razón nunca hay razón de matar pero hay motivos profundos que pueden llevar a que con una buena defensa en vez de darle perpetua le den 10 años no sé y eso lucho yo por eso pero algunos monstruos en la falda me pasó con un hombre que había violado a una chiquita y vino la esposa esas cosas que suelen suceder la esposa me pagó un buen dinero que me hacía falta a mí cobré voy a sacar las fotocopias del expediente empiezo a leer y el tipo era absolutamente culpable esas culpabilidades indiscutibles una chiquita de 12 años y fui le devolví hasta el último centavo ya había sacado la fotocopia solo me habían salido a plata de hoy 3 o 4 mil pesos y ni siquiera me quedé con retúes ni en una consulta nada le devolví el dinero a la señora y no le dije que era porque era culpable no le dije nada busqué una excusa le dije que no tenía tiempo Víctor yendo más a lo que es tu vida más personal tenés hijos sabemos que tenés familia en el exterior tengo 4 hijos 3 varones que viven en Suecia en Estocolmo donde yo viví y la mamá era de la falda también y una nena digo yo nena ya tiene 18 años pero bueno que venía siempre los veranos a visitarme y en los últimos años medio se cortó pero bueno la he recuperado ahora está todo bien digamos sí está todo bien bueno está todo bien eso es importante ¿quién más? bueno se me ocurrió preguntar a mí en esta convergencia de profesiones que tenés cómo se fueron dando en el tiempo vos primero ejerciste el periodismo de ahí supongo que surge esto de escribir ejercí muy poquito la abogacía en primer lugar en Córdoba apenas lo recibí ah eso no empecé no lo termine entre las cosas que quería contar de por qué me fui tarde porque a la mala persona también un tipo jodido que era Mario Firmenich se le ocurre en un momento a sus militantes que estaban exiliados en Europa convocarlos para la contraofensiva se llamó y que iba a ser una nueva serie de ataques a la dictadura militar en el año 82 o sea ya se venía la democracia a todos modos no se veía venir la democracia vino medio abruptamente justamente por la pérdida de Malvinas fue lo que termina de desprestigiar a los militares y en esa contraofensiva vienen dos amigos míos yo por supuesto no estaba vinculado pero tenía muchos amigos que eran militantes y fieles además a las órdenes de la cúpula que era Firmenich y algunos más que deciden esta famosa contraofensiva a la cual se oponen gente famosa como Gelman como Bonasso que también eran militantes y se oponen hay un famoso congreso en Roma donde se divide un poco montoneros pero la gran parte obedece esta orden vienen al país y no alcanzan ni empezar con las acciones porque los militares advertidos de casi todo lo que iba a pasar vuelven a secuestrar gente vuelven a hacer desaparecer gente Pereira Rossi es uno de los famosos que desaparece y en esta segunda etapa dos amigos míos que yo quería mucho y que ahora hace muy poco se estaba juzgando el caso de ellos en La Plata en estos nuevos juicios que se hicieron los alojo en mi casa y bueno ellos tenían mis nombres mis datos y lo de la que era mi compañera en esos años y entonces ahí nos terminamos de asustar y todo lo que yo me había resistido que era salir del país tenía todo esperándome en Brasil fundamentalmente y ahí lo aceptaste ahí decidimos salir yo ya me había recibido que fue uno de los objetivos por los cuales yo me quedé porque cuando la dictadura yo hice prácticamente 3, 4 años de mi carrera bajo la dictadura chicos y en el medio del periodismo donde ejerciste y después cuando vuelvo a la Argentina apenas se abre la democracia en el 83 vuelvo yo solo ahí ya no no me acompaña la que era mi compañera ya nos habíamos medio separado estando allá en Suecia vengo yo solo y de los primeros contactos que hago con un poeta maravilloso Vicente Citolema se llama que era uno de los que integraba el staff inicial de la revista Crisis en la cual yo trabajé y por ahí hay una foto de uno de los reportajes que estoy muy contento de haber hecho que fue con Raúl Sendik que fue medio clandestino además porque fue a Montevideo a verlo y él estaba todavía escondido porque había estaba perseguido aún por la democracia como le pasó acá también a los a Filmenes a Canarvar que estuvieron un tiempo como clandestinos acá por ahí vimos una foto con Grondona también en carácter de que fuiste invitado por Grondona por el libro Crónicas de Barro ese libro fue el más conocido y me invita a Grondona también recuerdo me esperaba en la puerta de Canal 7 me esperaba la esposa que se llama Elena Lynch es de la gente más paqueta y esa mujer me dice le quiero dar la mano porque usted me hizo llorar dije con el libro porque hablo de la pobreza de Crónica de Barro y el subtítulo es Historias y Miserias del Gran Buenos Aires que también hicimos una nota muy linda sí creo que sí estuviste ligado al deporte y al deporte en karate pero hay algo en Suecia igual de Chuck Norris porque hay algo que te parece yo a veces cuento de historias de la gente este es un mentiroso porque yo peleé con alumnos de Chuck Norris en un campeonato verá vamos 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 porque Chuck Norris es karateka de verdad y es del estilo nuestro el Shotokan del cual también Van Damme también es hizo karate y es cinturón negro estamos todos y se juntaron los domingos y contaste por ahí que te vincularon con Caradajan también en alguna oportunidad y Víctor Bo y Víctor Bo porque se quedó parecido a Víctor Bo Caradajan me bautizó Ferrarini que tenía yo lo fui a ver para pagarle el agua no sé qué y también me empiezo a preguntar y vos de dónde sos él me creía porteño y le digo no yo me creía que en la FAL y me dice pues sos igual pareces el hijo de Caradajan y se encargó él de contarlo y entonces hubo gente que le creyó y me dice así que sos hijo y con el fútbol nunca y como Víctor Bo llegaste a firmar un autógrafo y Víctor Bo me insistió y vos firmó un autógrafo como Víctor Bo me insistió un muchacho una parejita era en Buenos Aires en San Telmo dice le vengo a pedir un autógrafo y yo le digo mire he intentado ser famoso pero no soy o sea que usted debe estar confundido le dije no, no y no me creía no me creía ¿quién era Tiburón? ¿Víctor Bo era Tiburón? ¿De los superagentes o no? Sí, no se hagan los pendejos ¿De qué es el equipo que estaba hablando? Faltaba Mojarris de Tiburón que era Bauleo que vivía acá también faltaban los grillos ahí me dejaron colgado Víctor también tiene por ahí un pasado ligado al fútbol ¿puede ser? Bueno porque nosotros acá el vikingo tenemos que tiene una duda muy grande Ponchalo quedate con los chicos no puede ser quedate mirá dirigió un mundial y a Maradona pero su gran pasión son los caballos bueno ¿Ese es el hobby? No, no quedate con los chicos vení vikingo ahora les ¿Vos qué le querés vení? ¿Vos qué le querés preguntar a la baño? ¿Vos qué? Se nos fue Yo quería saber qué pasó en esta etapa de diaria que me resulta muy extraña No, no eso lo hice cuando defendí un caballo entre las cosas locas que he hecho no hace mucho acá en la falda hice toda una presentación similar a lo que se hacían los avias corpus por los desaparecidos por un caballo que estaba desaparecido desaparecido por los la jueza de paz había dado la orden la jueza de paz de Huerta Grande y la policía lo había hecho desaparecer el caballo el caballo del amigo Pablo de Lege Rodrigo ¿Rodrigo? Sí, sí Rodrigo trascendió la noticia y yo siempre digo esas cosas que antes creo que antes de cámara me preguntaba no, ahora sí elegía y yo he tenido ese pero estoy muy orgulloso ¿no? he tenido los clientes míos en este caso era un niñito que era el nieto de Lege y el caballo o sea que imagínense el dinero que cobré nada pero lo hice porque con pasión estaba buena la causa y esa pasión por los caballos la heredaste de tu familia de tu padre sí, mi padre era muy admirador de los caballos y yo siempre tuve aún viviendo en la ciudad yo vivía en Buenos Aires y tenía un pedacito de tierra en San Andrés de Giles y ahí tenía caballos y pertenecía a una agrupación en Gauche mirá, mirá qué lindo caballo ¿cómo se llaman esos caballos? bueno, ese caballo me ha traído algunos inconvenientes porque yo le puse nombre Juando porque entre los defectos que tengo soy peronista sos muy peronista mirá vos y Juando por Juan Domingo ¿y Perón tenía un caballo parecido? muy parecido sí, sí la misma raza es una raza o sea que como buen peronista cuando lo viste dijiste este caballo tiene que ser mío por supuesto y que es uno de los pocos lugares del país eso también lo vamos a nombrar el Fazi creo que fue intendente de Villa Sardín él introdujo esta raza en esta zona no hay vos en la provincia de Buenos Aires no existen la raza se llama Palusa que tiene toda una historia a este caballo lo criaron por supuesto como todos los caballos es hispano e indo-europeo digamos y esta raza que tiene esa característica de ser mirá mirá el caballo Dalma te grita un porteño un día mirá el porte parecés cafrune me hacía acordar la foto de cafrune que lujo como hubieras querido ser bueno estaba entonces evacuada la duda del vikingo a ver mostrale tenés carita ahí te sacó la duda no porque eso no lo dije yo lo dice una hay otra entre las cosas que yo ilustré el tema de cómo el caballo podía ser importante en la vida de las personas fue este hombre que no recuerdo el nombre que había sido futbolista y que era un admirador de los caballos entonces puse como ejemplo de gente famosa que ama a los caballos se confunde el título mirá si te llaman a la causa ahora que están llamando a todos eso me preguntaste y no terminamos con el libro este de los SWAT fue utilizado en la causa contra el general Viñones que se hizo en su momento en el juicio el fiscal puso ese libro como parte de material de consulta porque está basado en toda una historia real que pasó en el hospital Posada hay un montón podemos estar hasta las 12 de la noche venimos con la recta final y vamos a seguir charlando con él preguntándole alguna cosita pero tenemos todo lo que han preparado los muchachos tenemos saluditos si hay salud que más tenemos hay gustos la legis la legis la legis de los caballos muy bien Pablo empleado el mes Pablo bueno vamos a compartir la pausa ya venimos hay más visto en la baño y todo lo que tenemos como contenido tradicional ya del programa en la recta final de este vivo el jueves en vivo el jueves también te acompaña Black Pixel Black Pixel Impresiones Diseño Gráfico Cartelería Impresión de Planos Impresiones Fotográficas Trabajá con quienes saben con capacidad y trayectoria Años de experiencia Black Pixel Impresiones 9 de Julio Esquina Argentina La Falda www.blackpixelimpresiones.com.ar Maderas Dieminger Maderas Dieminger te propone desde Huerta Grande Maderas en general Revestimientos Machimbres Tirantes Todo para techo También trabajos especiales para artesanos Maderas Dieminger Aceptamos tarjetas de crédito y débito Dante Alighieri 285 Huerta Grande Dieminger Maderas arroba hotmail.com 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 Gracias por ver el video. 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 La próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 What? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 Cómo sienten los directores respecto a los actores y cómo los actores sienten? Para seguir agregando capítulos a la historia de disco, ¿no? Y nos quedó el listado de toda la gente que entrevistaste en Pinamar, Dualde, el matrimonio Kirchner, todas las figuras políticas, pero no tenemos más tiempo, nos tenemos que despedir. Nos vamos a ir con música. Che, antes de irnos, quiero mandarle un saludo a una persona que usted conoce, usted también conoce, todos conocen, a Dani Scottelaro, que me lo crucé hoy, me dice que lo ve todos los jueves del programa, que se cae de risa, le encanta. Así que un saludo para este tremendo DJ que tenemos en la zona. Sí, gran operador de radio también. Y gran operador de radio también. A Darío, Darío del Centro de Empleo de Comercio de la Ciudad de La Falda, nos ve todos los jueves y hoy está cumpliendo año, así que le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Sobre el final poneme la plaquita, arroba vivo el jueves, te recordamos que estamos regalando esto por el Día del Padre, tenés que seguirnos y generar... Poner dos amigos más, ¿no? Exacto, etiquetarlos, arroba vivo el jueves y te ganás el regalo de Tucumán a La Falda Automóvil Club Argentino. Que estén atentos a las redes porque vamos a estar subiendo los requisitos en un ratito nada más. Así que... Ya están subidos, me dicen. Ya están subidos. Vamos a... Para que todos ustedes puedan participar, vamos a hacer el sorteo entre sábado a la noche y el domingo a la mañana, ¿no? Bien, bien, para que tenga el regalo para el papá. ¿Tieron cuenta que fue un milagro, no? Se quedó Lulú hasta el final. No, sí, pero porque... Es que está en falta, aparte. Está pasada de vuelta. Me parece que probó el regalo que trajo... Bueno, Chino, nos vamos con música. Sí, bueno, semana de mucho frío. Así que lo que elegimos para el cierre es Juan Luis Guerra junto con Romeo Santos. Frío, frío. Con eso nos vamos a ir de este Vivo el Jueves. Es re romántico. Gente, nos encontramos el próximo jueves. Víctor, un amor. Gracias por habernos acompañado. No, gracias por la paciencia que me tuve a mi típica verborragia. Gracias, gracias, Víctor. A todos ustedes, gracias. También nos vemos todos los jueves. Nos encontramos para compartir precisamente Vivo el Jueves. Chau, chau. Gracias. Hasta la próxima semana. Chau, chicos. Chau, nos vemos. Chau, chau.